Música Música Que brilloso es el hombre soltero, que no tiene nada en qué pensar El destaque no tenga dinero, que tiene toda su libertad No quisiera contarme siquiera, bueno soy que vivía estaba yo Que vivía en pura burrallera, todo era pura dirección Que vivía en pura burrallera, todo era pura dirección Amarrado me tiene compadre, desde el día que yo me casé Desde el mundo no puedo soltarme, tengo ganas de echarme a perder Amarrado me tiene compadre, desde el día que yo me casé Desde el mundo no puedo soltarme, tengo ganas de echarme a perder Amarrado me tiene compadre, desde el día que yo me casé Desde el mundo no puedo soltarme, tengo ganas de echarme a perder Amarrado me tiene compadre, desde el día que yo me casé Desde el mundo no puedo soltarme, tengo ganas de echarme a perder Amarrado me tiene compadre, desde el mundo no puedo soltarme, tengo ganas de echarme a perder